¡Posta de pan de margeón! ¡Sí, va! ¡Me pese la berbe, me pese la berbe, me pese la berbe enni! ¡A la casa de un chungazo! ¡A la casa, de un chungazo! A la casa de un chungazo Si no le canto su beso Si no le canto su beso Si no le canto su beso No se ha callado ni beso No se ha callado ni beso